La sarcopenia es un síndrome multifactorial que afecta a todo el organismo y que tiene como consecuencia la pérdida de masa muscular y ósea. En Chile la prevalencia de sarcopenia fluctúa entre el 5 y el 13 por ciento en la población entre 60 y 70 años y puede llegar al 50 por ciento en personas sobre 80 años. En este espacio Doctor en Casa vamos a hablar sobre este tema y la importancia de la prevención. Y en Doctor en Casa estamos hoy día junto a Jaime Canales, el esquinesiólogo. Vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con la sarcopenia, es decir, la pérdida de musculatura en la medida que avanzamos en la edad. Jaime, bienvenido. Muchas gracias, Claudio. Jaime, podríamos explicar un poquito más quizá en detalle el concepto de sarcopenia. Sí, mira, hace algunos años entendíamos la sarcopenia como la pérdida de masa muscular, fuerza y capacidad funcional y lo asociamos principalmente a personas adultas. Hoy en día sabemos que la sarcopenia es un síndrome complejo en donde interactúan complejos mecanismos fisiopatológicos. Entre ellos encontramos la inactividad física, el envejecimiento celular, la disfunción mitocondrial, un estado de inflamación de bajo grado, inflamación persistente, estrés oxidativo, etcétera, etcétera. Son varios mecanismos que llevan a una pérdida de la capacidad funcional muscular, no solamente mecánica como el deambular, tal vez la capacidad de hacer actividades de la día a día, sino que también a nivel metabólico. Podemos decir incluso que la prevalencia en Chile entre personas de 60 a 70 años es del 13%, y a medida que avanza la edad es del 50%. Pero, como mencionábamos anteriormente, la sarcopenia no solamente se da en personas adultas o de edad avanzada, sino que también en personas jóvenes. Hoy en día lo vemos y en patologías concomiantes como la obesidad, por ejemplo. Las personas con obesidad tienen también sarcopenia y denominamos obesidad sarcopénica a estos cuadros más complejos. Correcto. Ahora, ¿cuál sería la fórmula, cuáles son las recomendaciones que le podemos dar a nuestros televidentes justamente para poder mantener bien la musculatura? Exacto. Esto es muy importante porque, al final, como se trata de un síndrome y son múltiples factores los que podrían determinar este cuadro, Exacto. La actividad física es un factor principal y un factor desencadenante es la inactividad física. El consumo de valor proteico también es un factor importante para desencadenar sarcopenia y también los estilos de vida. Porque, como mencioné anteriormente, no se trata solamente de la pérdida de masa muscular, sino que de un estado inflamatorio persistente. Y los estados inflamatorios persistentes pueden deberse a trastornos del sueño, estrés persistente, químicos tóxicos relacionados con nuestra alimentación, con el consumo de tabaco, alcohol, etc. Entonces, lo que tenemos que hacer o partir haciendo es actividad física, principalmente ejercicio físico basado en fuerza. Ya sabemos que el músculo es un marcador de salud. O sea, personas que tienen poquita masa muscular podría ser un factor desencadenante de alguna patología o de mortalidad temprana. Pero más importante aún, podemos denominar un signo vital, que es la fuerza. La fuerza debe ser un signo vital porque también personas que tienen menos capacidad de fuerza tienen mayor riesgo de mortalidad, tienen mayor riesgo de patologías no transmisibles. Y si estas personas también realizan algún deporte, tienen mayor riesgo de lesión. Entonces, lo que hay que hacer, primeramente, es comenzar con actividad física programada, progresada, lo que denominamos ejercicio físico. Correcto. Ahora, hay muchas personas que dicen, pucha, yo me encantaría, pero no tengo cómo ir a un gimnasio. No tengo equipamiento. Y hoy día, ¿puedes entrenar desde la casa? ¿Cómo lo hacemos pensando en aquellas personas que hoy día no tienen cómo ir a un gimnasio? Entendiendo que incluso hay máquinas de entrenamiento en las plazas, ¿no es cierto? ¿Qué consejo le damos a esas personas que hoy día están encontrando como el pero? Chubuta, tiene razones, don Jaime, ¿ah? Lo hago, claro. ¿Cómo lo hago? Sí, de hecho, debemos aprovechar esta instancia. Tenemos un cuerpo que podemos mover, ¿cierto? Eso no nos puede limitar nadie. Encontrar las alternativas, primeramente, y son las barreras que también nos encontramos frecuentemente, la barrera tiempo y la barrera costo, ¿cierto? Lo primero que deberían hacer estas personas, las personas que nos están escuchando, es salir. Salir a caminar, por ejemplo, intencionadamente, como lo conversamos en otro programa. Intencionadamente conversar. Intencionadamente, por ejemplo, si me voy al trabajo, subir la escalera, entendiendo que va a tener un objetivo en específico. Realizar actividades que me demanden un poquito más de gasto energético o que me demanden un poquito más de esfuerzo. Como, ya, ¿sabes qué? En verdad trabajo en el cuarto piso, me voy todos los días en ascensor, hoy día lo subo. Actividades que pueda controlar, que no van a ser una contraindicación para un trastorno determinado, una disfunción o una enfermedad. Y a medida que voy avanzando, me voy educando respecto al movimiento y si necesito un profesional, bueno, voy a ser un profesional que me oriente respecto a lo que debo hacer para seguir mejorando mi condición física y mi salud. Perfecto, perfecto. Ahora, entonces, no hay excusa. Es decir, la actividad física la podemos hacer permanentemente. Incluso hay pautos de ejercicio que están en línea. Hay profesores que tienen en YouTube, por ejemplo, videos súper interesantes como hacer ejercicios desde la casa con cintas de estiramiento, de repente con pesos que pueden conseguir desde el kilo poroto, kilo de arroz, no sé, un montón de cosas, que ya sirven para empezar a generar un poquito de demanda al músculo, ¿no? Empezar a demandar al músculo para que empiece a tonificarse, para que empiece a adquirir fuerza. Y eso es súper importante en todos los segmentos de edad, pero muy importante en el adulto mayor. Siempre hablamos de la musculatura y no solamente la musculatura es todo lo que ves externamente, sino que también el diafragma, los músculos intercostales, son músculos que permiten que tengamos una buena mecánica ventilatoria, respiratoria. Entonces, prepararnos desde ya para los meses que a futuro vengan de invierno, tempos fríos, donde aumenta la enfermedad respiratoria. Pero desde la musculatura, súper importante, también hay una relación con el sistema inmune también en la medida que vamos generando más musculatura. La relación del músculo con el fortalecimiento de nuestros huesos. No olvidar que los músculos se anclan al hueso y llevan sangre y nutrientes. Entonces, huesos firmes, músculos firmes, músculos tonificados. Entonces, la musculatura, el órgano muscular, es muy importante tenerlo bien entrenado y estar consciente, ¿no es cierto?, que tenemos, como tú decías muy bien, que dedicarle tiempo a esto. Exacto, sí. De hecho, ese punto es muy importante que toques, Claudio, porque conocemos muy bien que el músculo es un órgano movilizador, que nos permite movernos, subir y bajar escaleras, actividades de la vida diaria, generar fuerza. Pero desconocemos que el músculo también es un tejido y un órgano endocrino, que secreta sustancias como la tiroides, como la glándula suprarrenal. Estas proteínas, estas hormonas, generan conversación con otros tejidos, con otros órganos. Con órganos que están en el mismo músculo, cerquita del músculo, y con órganos que están más distantes. Por ejemplo, con el cerebro, con el intestino, con el pulmón, con el hígado. Y a esto denominamos mioquina. Entonces, el músculo, además de ser un órgano movilizador, es un órgano endocrino que secreta cientos de sustancias beneficiosas para nuestra salud. O sea, contraigo el músculo, se secretan más de 500 sustancias. Identificado o descrita, una decena, pero son cientos, que se comunican con otros tejidos. Exactamente. De ahí la importancia entonces, y el consejo hoy día en este segmento junto a Jaime Canales, es que haga actividad física, no tenga excusas, mueva su organismo, mueva el esqueleto, como dicen, mueva su cuerpo, porque esto va a traer grandes beneficios para su salud, en todo lo que hablamos, pero además, si usted es hipertenso, si es diabético, si tiene enfermedades crónicas, créame que esto le va a ayudar de todas maneras. Jaime, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa, agradecimiento especial de la Clínica EXER. Vamos a poner la página web acá de Clínica EXER, donde está atendiendo Jaime. Por si tiene cualquier pregunta usted, la puede hacer directamente entonces a través de las redes sociales de Jaime. Jaime, gracias por estar hoy día con nosotros en el programa, muy amable. Muchas gracias Claudio, un saludo a todos. Que estén bien. El ejercicio físico y la alimentación saludable es la estrategia más importante en la prevención de la sarcopenia. Por ello recomendamos generar un cambio en su estilo de vida, el cual tendrá como consecuencia una vida mucho mejor y por supuesto más saludable. Hacemos una pausa y volvemos junto a ustedes.